No sé que me tenga preparado al destino, pero estoy dispuesta a luchar para hacer mi pequeño aporte al mundo. Soy Denise Fuentes, tengo 30 años y desde los 12 que sufro anorexia. Hoy, con pocos kilos en mi cuerpo, pero con un sobrepeso de valor y determinación, hago realidad el sueño de mi vida. Hoy creo Pesa Tu Vida, la primera fundación para el rastorno de alimenticios en Chile. Y desde este canal les doy la bienvenida al primer capítulo de muchos que están por escribirse sobre la fundación, mi propia historia, pero por sobre todo de la verdad y realidad que hay detrás de esta enfermedad. Hoy abro las puertas al mundo y pongo en la palestra la radiografía de una enfermedad mortal, muchas veces desconocida, que ataca en silencio y que en muchos casos se vive en soledad. Como siempre he dicho, tengo anorexia, pero no soy la anorexia. Hoy empiezo a dejar huella en la historia de este país, invitando a cada uno de ustedes a caminar junto a mí y ayudar a los que hoy todavía no le dan peso a su vida. Hay tanto y todo por decir, tanto que quiero decir, pero lo primero es que el día 15 de octubre dejé de caminar con pantuflas de fantasmas, poniéndome los fototos de la vida, lanzando Pesa Tu Vida, la primera fundación en Chile dedicada al rastorno alimenticio. A este lanzamiento no solo me acompañaron los que han recorrido todo este camino junto a mí, sino que también diversos medios de comunicación, a quienes quiero agradecer por abrir puertas y ventanas apoyando esta causa y mostrándole esta realidad, enfrentando a Chile y al mundo entero a un espejo crudo, real y necesario de desnudar. ¿Qué es Pesa Tu Vida? La primera vez que me hicieron esa pregunta se me vinieron tantas historias a mi cabeza, tantas risas, sonrisas, lágrimas, tantos pasos y puertas que he tocado que me han hecho pesar la importancia de mi propia existencia. Pesa Tu Vida es un tributo a la vida, a esas voces que se durmieron en el silencio que hoy queremos homenajear. Mi voz no se durmió y he estado hoy aquí para hablar fuerte, claro y frontal. Queremos marcar la diferencia, no solo diciéndolo, sino también haciéndolo. A través de 15 razones que van más allá de un título, ellas son los cimientos de esta fundación. Como siempre he dicho, mi mamá me dio luz una vez, pero supo traerme de vuelta al mundo una y otra vez. Hoy les pido que se sumen a esta vía, que apoyen a Pesa Tu Vida, contratando a nuestras charlas que tanto tienen que decir, aportando a nuestra cuenta corriente número 69-720-633 del Banco Santander, sabiendo que cada peso que donen va a ayudar a despertar una vida. Ya no más cucharadas por la mamá, o otra por el papá, o menos por el rigor. Ahora se come desde el corazón. Aún así, tengo en mi haber un gran triunfo, di el paso más importante en este proceso. Acepté que tengo una enfermedad y que necesito contención y tratamiento. La opción que se me presenta es clara, vivir o morir. Cueste lo que cueste, duela lo que vuela, y con todo lo que implica asumirla, me equivoco al daño. Por último, quiero decirles que este es solo el comienzo. Hoy empezamos a cambiar el lenguaje, escribiendo un nuevo diccionario a lo que anorexia y otros trastornos alimenticios se refieren. Los invito a propagar y difundir este lenguaje, visitando nuestra página web www.pesatuvida.cl siguiéndonos en Facebook, Twitter y diferentes redes sociales, donde podrán ver qué días y horario estaré firmando mi historia en la Feria del Libro. Porque hoy ya no hay más espejos robados, los ladrones a la cárcel y esta realidad a la palestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!